Vamos a hacer un esfuerzo muy grande en todo lo que es jardines maternales, para decirlo de una manera que se entienda, vamos a hacer un esfuerzo muy grande en salas de 4 años. Cuando asumimos el gobierno, el 48% de los chicos estaba escolarizado en 4 años y hoy el 70% de los chicos. Así que este plan que estamos presentando, que es un plan federal que nos permite asomarnos al segundo bicentenario con toda propiedad. Podemos pensar que en el 2016 todos nuestros chicos de 4 estén adentro de la escuela. Tenemos, por supuesto, desafíos en el resto de los niveles. No tanto de cobertura en el nivel primario, pero sí de repitencia, sí de sobredad. Estamos incorporando aulas tecnológicas para la escuela primaria. Ustedes conocen el plan Conectar Igualdad que está centrado en el secundario, pero a aquellas escuelas más necesitadas vamos a trabajar con aulas tecnológicas, vamos a trabajar en ese gran desafío que es la escuela secundaria, seguir teniendo una cobertura como la tenemos o mejor, y mejorar, por supuesto, en los egresos. Y para sintetizar, el otro gran componente del plan es la formación docente, no solo la formación inicial, la formación continua también. Se están recibiendo por primera vez ahora aquellos alumnos que han hecho 4 años de formación docente, que es el 25% más. Estamos trabajando, como verá acá, más de 3.000 personas, que son las autoridades de educación de toda la República Argentina, sabiéndose dónde quieren llevar la educación, asignando presupuestos, asignando tareas, asignando mediciones para cumplir realmente los objetivos y tomando las acciones concretas. Yo creo que básicamente es saber que a nivel inicial queremos universalizar la sala de 4, darle mayor cobertura, trabajar en lo que es primaria, en algunos objetivos particulares, como nosotros buscamos básicamente tener una jornada extendida, trabajar en la trayectoria de nuestros niños, el bloque pedagógico, el tema de la aceleración, de verdad garantizarle una educación de calidad a nuestros niños en secundaria, terminar con la cobertura, también trabajar en la finalización de los estudios, trabajar sobre los planes de mejora. A eso quiere decir que nos vamos a medir en cada uno de los niveles en lo que es repitencia, en lo que es abandono, vamos a ver la tasa de promoción efectiva, pero también queremos saber cómo le va a nuestros chicos en matemática, en lengua, en ciencias naturales, ciencias sociales. A partir de las mediciones constantes que hacemos, asignamos programas a las escuelas más débiles a partir de eso. Eso se está haciendo en toda la República Argentina. Se puede ver que hay más edificios constantemente, que hay mejores salarios, que se está trabajando con mayor equipamiento, que nuestros chicos de todos los lugares tienen la misma escuela, si son de Salta o Tierra del Fuego de Córdoba, que tienen la posibilidad de tener estas máquinas, que nos igualan a todos, que tienen la posibilidad de estar conectados, un chico de La Puna con un chico de Córdoba, Santa Fe o un porteño, digo, y compartir experiencias de vida, compartir elementos, compartir bibliotecas virtuales, participar en distintas acciones como ferias de ciencia, olimpiadas, parlamento juvenil, y todo este aspecto se ve reflejado todos los días en la mayor integración entre todos los argentinos. Yo creo que tener un presupuesto de esta magnitud, cuando esto era lo que pagábamos de deuda hace unos años, es una cosa grandiosa y una gran decisión política de nuestro presidente.